Bueno, vamos a hacerle un ojo al firewall de Windows 7 o Windows 10 o Windows que tengáis. Yo tengo el Windows 8, ¿no? Firewall de Windows. Mira. Lo voy a actualizar porque me está dejando mi vergüenza aquí. Desactivador. No, está desactivado. Bueno. Bueno. Ya está puesto. Ahora, ¿cómo me meto para ver el estado? Ah, aquí, configuración avanzada. Y voy a hacer una ventana que tiene más reglas que reglas de entrada. Bueno, voy a hacerme un ping a mí mismo, ¿vale? No me acordaba que era CMD. Símbolo del sistema. Me voy a hacer ping a mí mismo. Ping, ¿cuál era mi IP? Para el que no sepa, tiene que poner IP con fi. Yo no lo sabía hace dos minutos. Ping, menos T, para que salga infinitas veces. ¿Vale? Ping, 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 ping. Vamos a ver. ¿Me puedo yo bloquear mis PIN o no? Ping, 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 ping. Dice que... Qué tengo que meter en ICMP versión 4. buscador, ah mira que rápido he encontrado privado y hay tres órdenes, tu puedes privado si, público si o dominio o público y privado ¿vale? un dominio público y privado le puedes decir si o no le voy a decir que no puede ir privado bloquear la conexión yo creo que es esto, voy a ver ese no es ese no es vamos a ver calma, es de salida estoy aquí tocando por tocar a ver si me voy a cargar todo internet de todo el instituto ¿eh? ¿cómo? ¿cómo es el agujo? todo bloqueado ¿eh? 4, está en la 6 está todo bloqueado ¿ya? ¿o eh? ¿sí me sigue dejando? esto no va ¿eh? esto no esto no espérate yo quiero bloquearme el mismo y no 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 ¿no te traes a hacer Mepi? no funciona ah no, claro funciona para ti pero va a hacer Mepi no podéis no voy a ver si ahora podéis ¿vale? voy a permitir la conexión fácil ¿no? no no tiene nada abrimos la configuración de la regla la abierta permití hay una cosa aquí dice esto es si yo abro una regla por ejemplo esto me meto en opciones avanzadas tengo el perfil al que se aplica la regla ¿vale? lo puedo hacer a los usuarios privados a los los que están en mi dominio o público que nadie lo pueda hacer ¿ok? otro servicio que se llama SNMP eso que es lo que es que no están instaladas la que tuve que liar yo ayer la que tuve que liar para instalarla dice que SNMP servicios SNMP ¿sabéis lo que es o no? ¿sabéis lo que es o no? SNMP SNMP será de mi protocolo dice activar el servicio SNMP fijaros esto estaba flojo ya de ni me metí a buscar busqué en Google y ya viene el tutorial puesto si no mirad tú pones en Google activar SNMP y ya te viene aquí ¿quillo? de tirón pero no viene la página nada más sino vienen los pasos ¿vale? o sea que Google ya te la agrega ahorita programa agregar programa dice activar y desactivar las características de Windows sí ¿se me para el vídeo? no y aquí por aquí tiene que estar el SNMP dice protocolo simple de administración de redes vamos a ver lo que es por lo menos vamos a estar aquí sin saber un protocolo simple de administración de redes con el caso de aplicación que facilita el intercambio de información de administración de dispositivos de redes routers switches servidores bla bla vale bueno pues lo voy a activar el estado Gracias. Gracias. Bueno, todos los problemas que salgan son buenos. Cuando pueda, ¿eh? Otra vez. Vamos, chicos. ¿Todos los problemas que salgan? Bueno, son. Lo puedo instalar hoy, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Hoy mejor que mañana. No pasa nada. 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 No, 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 no. Como tampoco tiene un nombre, porque igual te empieza con la A o con la Z. ¿Qué hacemos? Ahí pone servicios SNMP. Voy a poner nombre. Aquí está. Esta crea una regla, habilitado, permite conexiones de entrada, ¿vale? Pues ya está. Y de salida, pues... No tiene. De entrada y de salida. ¿Vale? Y por último, dice que Dropbox necesita conexiones de TCP en cualquier puerto, que introduce sus propias reglas. Y por último, te instale un servidor web. ¿Vale? Server to go. Y te cambia una regla del servidor. ¿Vale? Yo lo voy a instalar en un momento. Y voy a ver qué regla me agrega. ¿Vale? ¿Vale? Vosotros podéis hacer lo que yo he hecho antes. Sin un vídeo, lo que sea. En el nivel auricular o no. Y os lo explicáis. Firewall. Activar y desactivar el... Hace pin. Picar pin y poner el SMNP. Yo me trago esto y ahora lo enseño. No tiene daño esto. Que va, ni hiciste ya. De condiciono con el libro este. Puh. ¿Vale? ¿Vale? Está en el 2009. Así está. ¿La encontrá? Sí, la página final. Ya. Pero no nunca hay nada. No hay nada. No hay nada. O bueno, ¿conocéis algún servidor local o qué? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿San Juan? ¿Todo? ¿San Juan la falsa? Yo voy a instalar lo que me dice. ¿Y lo que me imagino? ¿Y lo que se puede? Y luego lo desinstalo, claro. ¿De qué hace el vídeo? ¿De qué se puede? De hacer ping y prohibir ping y de la instalar SNMP y ver la regla que se crea. Y deja salir o no deja salir. ¡209 mega mega! Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. ¿Vale? ¿110? Voy a parar este porque no... Gracias. Gracias. Bueno, va a instalar el SAM. Dice, va a instalar el SAM. Dice que hay un antivirus. Que lo tengo que desactivar. Bueno. Que puede dar problemas. Si tienen los controles del usuario. La verdad es que yo no solo necesito la pasta, pero bueno. Ah, que ya lo tengo instalado. Pues nada. También con la pasta. Con el MySQL. Y aquí ya. Para probar todo. Para prender golpes. Para agarrarte tiempo de espera. Ya. Pones el tirón. Vamos a usar la instalación, pues no me voy a tirar aquí. Bueno. Estoy instalando. ¿Veis? Y se me abre una regla de seguridad del firewall. Y le he dado a permitir. Para permitir el servidor. Porque no permite el servidor. Pues la he ligado parda. Y ahora me voy a ir. Me voy a venir aquí al firewall. A ver si está activada la regla. ¿Vale? A ver. A ver. Qué nombre tiene la regla. Servidor apache. 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 Aquí está. ¿Ves? Privado. Permite la conexión. Privado. A ver. Qué diferencia hay. Privado. ¿es la misma regla? ¿no o no? aquí está el problema CTPD, que es el servidor y aquí no es la misma regla desde luego ah, de TCP y de LP ¿vale? hay que crear una regla para cada uno de los ¿eh? no lo sé, pero ojo, ¿y cuándo lo he cargado? bueno si viene, esa es la culpa mi ¿vale? no, lo he instalado en ER2 o sea, te queda otra carpeta, SAM2 ¿vale?